Juan Carlos RD, suscríbete de una vez, activa la campanita Que lo que, que lo que Juan Carlos RD, suscríbete de una vez, activa la campanita Que lo que, que lo que Juan Carlos RD, suscríbete de una vez Hey, fue que Pero yo pensándolo bien Yo tengo como 3 días que no voy compadre Cualquiera le hace una broma Seguro y viene de aquí ahorita para acá Déjame hacerle una broma Tengo como 3 días o 4 que no veo Al bombolín ese Cualquiera coge para allá Para allá Pero vamos a aguantar un ratito Porque nadie sabe lo que está pasando por ahí Bueno, deje yo quedarme aquí Ya le preparé la trampa, compadre Quiera Dios que compadre no se enoje conmigo Pero se la va a dejar ahí Tú verás Ya yo he esperado como demasiado Deja yo coge ahí para allá A ver A ver si veo bombolín Carajo Que tengo como 3 días que no lo veo Deja yo ir para allá Bueno, no ha llegado ahí compadre Pero déjame yo esperarlo Wow Llego ahí compadre Quiera Dios Bombolín Ey compadre, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos bien ¿Puedo sentarme? Sí, sí, puede sentarse Bueno Quiera Dios Adiós, eso es seguro, eso es seguro compadre Bueno, yo me voy a sentar Y yo espero en usted Que esto sea seguro Bueno Oh compadre Ah, pero se cayó Sí me caí Sí me caí Usted verá Usted verá No compadre Yo no quería hacer eso compadre, no No, no compadre No me mate compadre, no, no Bienvenido a un nuevo video a nuestro canal de YouTube Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita y le de me gusta Comparte todos los videos con todos tus amigos en tus redes sociales No olvides pasar por el canal Estado Paraguasa TV Y suscríbete a ese canal Que papá Dios te bendiga de una manera especial Mira todos los videos de nuestro canal Y espero que te rías mucho Que papá Dios te bendiga Dale click al video que aparece en pantalla